Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de One Piece Fighting Path Bienvenidos amigos para el canal, hoy os traigo las últimas misiones para desbloquear totalmente todo lo relacionado con el evento de Sanji SS Ya desbloqueamos en el anterior capítulo a Sanji, que ya os dije que me parece para mí una de las mejores cartas para jugar, sobre todo en PvE Y hoy vamos a desbloquear tanto la habilidad principal legendaria como su ultimate legendaria Sigo sin saber como llamar a este tipo de habilidades, pero hoy vamos a desbloquear esta de por aquí y por último esta de por aquí Que es preciosa, de verdad me parece una completa locura Mis 10 por el apartado artístico de este juego, lo único que me molesta es que todas las cartas legendarias deberían tener ese tipo de animación Un poquito, si no pido tanto, ahí no hay fuego, no cuesta tanto de animar, estaría mucho mucho más chulo Pero bueno, ya os digo, vamos a darle con las misiones del nivel 40 y nivel 45 que las desbloqueé ya hace unos días Y muchas gracias por ver prácticamente todos los vídeos relacionados con esta serie, de verdad que os lo agradezco un montón Si lo habéis visto, pues bueno, dejad en un comentario de yo he visto todos los vídeos desde aquí, desde el principio hasta este último Desde la parte 1 hasta la parte 4, que de verdad, que le agradezco muchísimo el apoyo Que a pesar que son vídeos que no están siendo muy vistos, estoy muy ilusionado con este juego Y de verdad que me llena muchísimo subirlo y me llena muchísimo jugarlo Recordad que también lo jugamos muchísimo en directo Pero bueno, como hay algunas misiones de estas que aún no tengo completadas Lo que voy a hacer va a ser directamente leeroslas Porque a lo mejor no voy a ser capaz de ir diciéndoos cuál de ellas equivale a cuál Porque las tengo desordenadas respecto a donde yo las tengo apuntadas Pero básicamente lo que sí que os voy a ir diciendo es qué tenemos que hacer en cada una de ellas Pero bueno, vamos con las misiones del nivel 40 La primera de ellas sería completar el capítulo 11 de Viaje de Aventuras Recordad, Viaje de Aventuras es nada más y nada menos que esta parte de aquí Donde tenemos que, aquí correcto, aquí ya estaríamos en el capítulo 12 El capítulo 11 es este de aquí, simplemente tendríamos que completarlo Da igual las estrellas, simplemente completarlo Dadle caña a gente, que se hace muy pero que muy rápido Y con eso conseguiríamos un single Luego completa la isla número 9 de Aventura en la Isla Recordad, ya sé que esto va a ser un poco pesado para la gente que ya haya visto el resto Pero siempre me gusta deciros absolutamente todo Aventura en la Isla, Isla número 9, voy por Day 16 De sobra gente, vamos flying, vamos literalmente flying Así que no os preocupéis, les seguiremos dando caña ¿Qué conseguiremos con esto? 2000 moneditas de estas que recordad, nos sirven para buffar toda nuestra cuenta Así que insisto, importante, no os olvidéis este modo de juego Porque irá chetando absolutamente todos vuestros personajes poquito a poquito Siguiente, completa búsqueda del tesoro del cuarto piso Un total de 10 veces, recordad, búsqueda del tesoro es el modo de juego aquí Podéis utilizar el que queráis, yo básicamente lo traduzco para salir de dudas Pero la traducción de por aquí abajo es búsqueda del tesoro Y podéis hacer la que os guste ¿Cuál es? Pues bueno, si te apetece farmear libros, pues libros ¿Qué te apetece farmear tarjetas para subir cartas? Pues tarjetas para subir cartas Totalmente, da totalmente igual Sirve exactamente lo mismo Y con ello conseguiremos 10 libritos de experiencia morados Que son pocos, pero oye, mejor que nada, ¿no? Siguiente misión, completa 4 veces la aventura sin fin por encima del nivel 5 Recordad, aventura sin fin, también lo encontramos en el menú de la brújula Sería esto de por aquí Y sin más, por encima del nivel 5 1, 2, 3, 4, 5 Por encima de 12.000 de CC Muy pero que muy sencillito No es muy complicado completar esta misión Y la del siguiente nivel, que será la del nivel 45 Ya se empieza a complicar un poquito 18.000 de CC Pero es asequible, no os preocupéis por eso Siguiente misión, bueno, que por cierto Conseguiremos una ultimate legendaria con esto Que no recuerdo cuál me tocó Pero la verdad es que se agradece bastante Poder conseguir ultimates legendarias Por la cara de este tipo de eventos No sé si fue una de Robin Ahora mismo no me acuerdo Pero bueno Alcanza una puntuación de 200.000 puntos En el desafío valiente Recordad, desafío valiente Los bosses Vídeo que os traje ayer Que sinceramente me encanta Este modo de juego Me parece el más chulo de todo el evento Porque De todo el evento, perdón De todo el juego Básicamente porque bueno Nos estamos enfrentando a los antagonistas principales Y sinceramente me flipa ¿Qué recompensa vamos a conseguir? Una carta Bueno, creo que es un summon De carta O una carta Sin más Pero no de la legendaria Pero no de las tochas Tochas No es un ultimate como tal Sino que son de las habilidades principales Como la que podemos conseguir Aquí de Sanji No, esta de por aquí Es que de verdad que no sé cómo llamarlas Las del fueguito Podemos conseguir una de estas cartas Siguiente misión Supera Impel Down Con una alerta Superior a 10 Nivel de alerta Dificultad Sinceramente Sigo sin saber Qué hay que hacer aquí Pero yo esta misión Ya la tengo completada Que si no recuerdo mal Sería esta de por aquí No sé qué es el nivel de alerta Pero yo me he pasado Impel Down Una única vez Y sin ningún tipo de problema Así que imagino que será Pues bueno Tirar para adelante Y ya está Que prácticamente lo hará sin querer Así que no te preocupes por ello Dale Impel Down Que es un modo de juego muy importante Del cual también tenéis guía en el canal Y que tenéis que hacer Todas las semanas Así que no os olvidéis También conseguiremos Una ultimate legendaria de ahí Por otro lado Hazle a Waken A tres personajes Hasta llevarlo al nivel 4 de despertar Ya sabéis Nos vamos a nuestro menú de personajes Y superar El nivel 4 de despertar Que es muy sencillo Llegar aquí Y darle al botón de centro Ya está Lo vamos a hacer en nuestros personajes principales Para poder seguir progresando Para seguir haciendo la aventura Para seguir haciendo misiones Y sobre todo Boses de mayores dificultades Así que sin ningún tipo de problema Por cierto Luego desbloquearé a Vali Que me hace bastante ilusión Que aún no lo tenía Por otro lado Ten nueve cartas A nivel 40 Esto aún no lo he hecho yo De hecho a ver si lo termino rápido Porque obviamente también tenemos Buenas recompensas por este lado De hecho aún lo tengo por aquí Soy una mierda de ser humano Pero bueno En el nivel 40 Tener Tener insisto Nueve cartas En el nivel 40 Para ello necesitaremos dupes de las mismas No es muy complicado Pero bueno Es importante que lo vayamos haciendo Y sobre todo Pues bueno Chetar las cartas de nuestros personajes Nos hará llegar a tener más cece Así que pues bueno Farmear A darle caña Y a subirlas a nivel 40 Para ello Recordad Insisto Dupes Vamos a ponernos el ejemplo Es que creo que tengo alguna de smoker Que subir A ver si tengo algún dupe aquí Esta precisamente está al 30 Vamos a subirla Como veréis Se pondrá con el 30 Y una estrellita mini Y lo que vamos a No el 35 Directamente 35 Y ahora para subirla al siguiente nivel Ya necesitaremos El dupe de la carta Que sin más La tendremos que farmear La tendremos que conseguir La tendremos que sumonear Con mucha calma Por otro lado Siguiente misión Refina cartas Esto es algo que no estoy haciendo La verdad Me arrepiento en cierto modo Porque es bastante importante Pero este material se consigue Única y exclusivamente En las guild wars Y las guild wars Pues bueno Solo he podido acceder a unas Y las últimas guild wars Me pillaron fuera de casa Así que no he podido jugar Sin embargo Pues bueno Una misión que tendremos que ir completando Con más calma Pero que es importante Que las vayáis haciendo Para entrar en las guild wars Recordad De importante Estar en una guild Y estar atento Los sábados A las 2 del mediodía Si no recuerdo mal Tenéis un vídeo en el canal En el cual las probamos Y seguramente La volveré a probar Este fin de semana En directo Por último Sube al nivel 5 La habitación del capitán En el barco Muy sencillo Nos vamos aquí Y subimos la habitación del capitán Que sería esta De por aquí Que por cierto Veis que tiene para mí Un circulito No es por nada especial Sino porque tengo ahí Esta mina Aún está quedado Porque soy una desgracia De ser humano De hecho Tengo intención De traeros un videito Hablando sobre las habitaciones Del barco Porque también me parece Bastante interesante Que las veamos Pero bueno Con esto Se quedaría completo El nivel 45 40 perdón Y nos vamos directamente A nivel 45 Las últimas misiones Con las cuales ya Por fin Podremos desbloquear Esta carta Creo que no hace falta Completarlas todas Creo Muy firmemente Que no hace falta Pero por si acaso Pues bueno Es importante ir sabiéndolas Completa el capítulo 13 De viaje de aventuras De nuevo El viaje de aventuras Es la versión azul Y simplemente Completar el capítulo 13 Yo aún voy por el 12 Así que es una de las Que tengo que completar Y con ello conseguiré Un single Luego El siguiente sería Completar la isla Número 12 De aventura en la isla Creo que yo os he enseñado Antes que iba por la 16 Puede ser Muy bastante perdido Correcto Vamos por la 16 Así que esa misión Ya la hemos completado Completa la búsqueda del tesoro En el piso Bueno La búsqueda del tesoro Un total de 30 veces También muy pero Creo que muy sencillo Lo habremos hecho Una vez lleguemos aquí Sin ningún tipo de duda Porque esto lo habremos Spameado como auténticos locos Completa 4 veces La aventura sin fin Por encima del nivel 6 Esto no sé Si lo tengo completo Vamos a revisarlo Sí Sí que lo tengo completo Que sería esta De por aquí En la cual Pues bueno Simplemente tenemos que ir A aventura sin fin Lo que os había mencionado Anteriormente Que podemos hacer 3 veces al día Que siempre os recomendaré Que lo hagáis Y básicamente Pues bueno Ponernos por encima Del nivel 6 Y hacerlo Que sería esta De por aquí Sería el nivel 6 Lo hacemos un total De 4 veces Muy sencillo Lo tendremos que hacer En un total de 2 días Pero bueno Lo haremos prácticamente Sin querer Conforme vayamos Progresando un poquito Alcanzo una puntuación De 300.000 puntos En el desafío valiente Creo que esta misión Aún no la he hecho Y más teniendo en cuenta Que me estoy empanando Con el tema de los bosses 300.000 puntos En el desafío valiente Pues creo que sí Igual sí Sí que la tengo hecha Con ella conseguiremos Una habilidad definitiva En su rareza legendaria Luego tendríamos Super Impel Down Con una alerta superior A nivel 15 Esta La tengo hecha No la tengo hecha Así que imagino Que la podré conseguir En esta semanita De Impel Down Le daré caña Es que no sé si es esto El nivel de alerta Vamos a revisar ¿Qué es eso? El nivel de alerta Traduce Nivel de alerta 20 Pues bueno Ya con esto Simplemente Pues podré acceder A esa recompensa Que será Una ultimate Así que espero Poder traeroslo En un videito aparte O lo haremos en directo Luego siguiente misión Tena 3 personajes Por encima de 15.000 de poder Que esta es una misión Que conseguí hace Relativamente poco también Tenemos 17.000 16.000 16.000 Y bueno Ya estamos empezando A subir el resto de personajes Y sigo en carencia De personajes verdes Estoy pocho Muy pocho De personajes verdes Pero bueno Poco a poco Es lo que hay Por otro lado Ten 9 cartas A nivel A 4 estrellas Perdón También muy pero muy sencillo Como os he mencionado Anteriormente Refina cartas Un total de 50 veces Que eso ya os mencionaba Que me va a costar bastante Pero bueno Es lo que hay Y por último Completa El 50% de exploración De 4 islas distintas Yo esa misión No la tengo por terminar Y sería pues bueno Ir a cada una de estas islas E ir haciendo las misiones Que hay en ellas De hecho ya os dije Que tenía intención De traeros un videito Hablando sobre esto Pero bueno Con esto Por fin Desbloquearemos La ultimate legendaria de Sanji Un dupe de ella Recordad que bueno Podremos seguir consiguiendo Dupes de la misma Con las cartas Con las cartas Perdón Con las monedas Que podemos conseguir De Impel Down Así que yo por aquí Me voy a despedir Me voy a quedar farmeando Tengo que hacer Impel Down Tengo que hacer un montón de cositas Así que no olvides De suscribirte Enlace Bueno enlace en la descripción Lo tienes todo en la descripción Todo el tema de mis redes sociales Y demás También te recomiendo Seguirme por ahí Y nada más Me voy a despedir Espero que te haya gustado muchísimo el vídeo Y nos vemos En el próximo Hasta luego Chau 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 Chau